La delincuencia parece escalar a mayores niveles de violencia en Venezuela, impulsada por los criminales más perosos, mejor armados, más saludables. ...de Nicolás Maduro. Una situación que ha generado grandes pérdidas económicas. ¿Qué es eso? ...de la bandera del país donde crecí, donde nada es igual, ¿qué más da? Cambiaron el nombre, escudo y bandera, tu identidad. Mas no podrán cambiar tu sabana ni el color de tu mar. Y verán al mismo Araguané donde canta el turpeán. Hoy están bobinas rojas sembrándonos odio en cada ciudad, ¿qué será? Y los niños creciendo, estudiando una historia que no fue verdad. Mas yo crecí con aquel papagayo, volador multicolor, que hoy está, atrapado y confundido entre la rabia y el dolor. Y hoy quiero cantar por mis hermanos que la están pasando mal. Y quizás me puedan callar, pero es en vano, pues habrá mil voces más. Por Venezuela... Por Venezuela... Por Venezuela... Por Venezuela... Por Venezuela... Emigrar, palabra en la boca de todos aquellos que no aguantan más A pesar del miedo que siente un padre de repente por volver a empezar Hoy están miles de tus hijos en tierras ajenas ¿Qué será? Del pueblo que canta abajo caderas Abajo caderas Y hoy quiero cantar por mis hermanos que la están pasando mal Y quizás me puedan caer pero es en vano pues habrá mil bosques más Y no nos falta valor, no sobran ganas, sudor, sangre y corazón Y no hay que llorar, somos muchas manos las que vamos a remar Por Venezuela 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 Por Venezuela